Final Fantasy XV edición real está a la vuelta de la esquina y justo antes de su lanzamiento tenemos más información al respecto Hey que tal todos, Ragnadan con ustedes y en esta ocasión vamos a volver a hablar sobre el Reino de Lucis Aquí una pequeña actualización sobre el DLC de camaradas o hermanos de armas que así fue como lo decidieron llamar En donde van a pasar un par de cosas grandiosas Para comenzar, finalmente vamos a poder jugar con los 4 hermanos, bueno más o menos Finalmente podremos crear un personaje que se vea como ellos No era exactamente lo que teníamos en mente pero la adición es bienvenida Sin mencionar que a la hora de hacer una Glaive femenina vamos a tener opciones muy interesantes Aranea e Iris por ejemplo Extrañamente Luna Freya no se encuentra acá Pero hey, si alguien en algún momento imaginó de alguna forma un hijo de Aranea e Iris algo así saldría No me engañan yo sé que ustedes ya han profanado a las waifus de Final Fantasy XV Especialmente con este lanzamiento de PC Ok, bueno ya, en serio, lo importante acá es que vamos a tener más opciones a la hora de crear a nuestro Blade Más habilidades, más zonas para explorar, más historia Porque créanme, yo sé que muchas personas no han tenido todavía la oportunidad de jugar este contenido descargable Pero lo que al principio muchos pensamos que solamente iba a ser algo puesto deprisa Solamente para decir, hey, tenemos multijugador Al final resultó ser una parte crucial en la historia de Lucis Una muy bien pensada y de forma creativa implementada No daré spoilers pero Vamos a tener varias cosas acá que explican algunos de los eventos de la historia principal Y eso es lo más importante a resaltar en esta actualización No solamente vamos a ser capaces de explorar nuevas áreas Sino también vamos a tener acceso al Coliseo Tal vez crear nuevos Chocobos que nos ayuden en la travesía Lo único que quedaría faltando por lo que hemos visto acá Es, bueno, algo que egoístamente quiero es Jugar con Nyx No alguien que se vea como Nyx Sino saber más sobre el héroe de Insomnia Supongo que para eso está Kingslave Pero Nyx merece más crédito Y Libertus también Y Crow De nuevo, quién lo diría Pero este multijugador resultó ser mucho más impactante Bien pensado Y divertido De lo que yo en un principio creía Ahora, un punto muy importante aquí Es que a pesar de que la edición real está a la vuelta de la esquina Y de nuevo vamos a hacer el cubrimiento de todo esto Todavía no tenemos los detalles de cómo va a ser entregada Este parche solamente estamos asumiendo Que va a ser completamente gratuito para quienes ya lo tenemos Todos los demás que vayan a comprar la Royal Edition Lo van a recibir en forma de código ¿Ya vendrá dentro del juego? Hay cosas que todavía no sabemos Y recuerden que hay un segundo paso de temporada Cuando tengamos más noticias al respecto Les estaré comentando Por el momento Este es Ragnadan Y como siempre Que tengan todos un excelente día Nos vemos la próxima vez ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!